I know a place where the grass is really greener Warm, wet and wild There must be something new Carlos tiene una remera de la última temporada de OSX, On a Size Sport y un pantalón de la línea de hombres de Dancer es una línea nueva que hizo Dancer ahora que es de hombres todo de la última temporada Romina tiene una campera de la marca OSX, On a Size Sport de la última temporada y una musculosa también de OSX y una calza chupín también de la misma marca todo únicamente en Kinetic Galería Florida Local 8, única dirección Carlos tiene una remera de la marca Bloom, mangas largas de la última temporada y una calza de running de la marca OSX, On a Size Sport y una campera polar de la marca también OSX únicamente en Kinetic Galería Florida Local 8 Romina tiene una musculosa de la marca Kilowatt de saplex aireado, negra con lila la calza con los mismos colores también de Kilowatt y una campera polar última temporada de la marca One Step Romina tiene un conjunto tres piezas de la marca Admit One una campera de piqué elastizado, una musculosa blanca y un pantalón color obispo todo la última temporada de Admit One Carlos tiene una campera frizada de algodón frizado de la marca RGS una remera de la marca Dancer y un pantalón frizado también de la marca Dancer todo para papá, regalos para papá en Kinetic y drive a jeep, y live on the beach